Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al Ciclo de Ciencia Cierta. Esta vez, y se trampa de vuelta, y me salió bien de vuelta, les quería hablar sobre el Sputnik 1 porque hace muy poco se festejó la Semana Mundial del Espacio, del 4 al 10 de octubre. Esto se festeja todos los años, alrededor de más de 90 países. Las Naciones Unidas están involucradas en este festejo, hay una resolución al respecto, los invito a buscar la página oficial si gustan. Y se conmemora en honor al primer lanzamiento de un satélite alrededor de la Tierra jamás construido por el hombre. Esto fue el 4 de octubre, esto se realizó el 4 de octubre de 1957 por parte de la Unión Soviética. La Semana Mundial del Espacio antes se festejaba alrededor de la llegada del Hombre a la Luna en julio, pero bueno, después se cambió la fecha para conmemorar el primer lanzamiento de un satélite alrededor de la Tierra. Les quiero mostrar una imagen. Esto era el satélite, fíjense el tamaño en comparación a una persona. Bueno, este era uno de los ingenieros rusos trabajando en ese momento. Los quiero situar un poco en situación, luego de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento, se dio lo que se conoce hoy día como Guerra Fría. Y bueno, había muchas cuestiones bélicas siempre detrás de esta competencia, no solamente sociopolítica, sino también un poco bélica ahí en segundo plano. Lo que es cohetería y lo que es desarrollo de misiles era muy importante en ese momento justamente por la cuestión bélica, lamentablemente, pero también ayudó a, digamos, los programas espaciales dependen de los cohetes para poder lanzar objetos al espacio, entonces el avance de lo que es cohetería siempre ayuda a los programas espaciales a desarrollarse, sí, a llevarse a cabo. El Sputnik 1 lo lanzó la Unión Soviética. En ese momento, en la década del 50, ambos países habían anunciado que querían lanzar satélites. Nadie esperaba que la Unión Soviética lo hiciera antes que Estados Unidos. Disculpen el ruido, hay mucho viento hoy. Así que que lo haya hecho la Unión Soviética fue una noticia impresionante que sorprendió mucho y también le dio un poco de susto y se sintió como una amenaza para Estados Unidos porque habían logrado los rusos construir un misil, no solo capaz de lanzar el Sputnik, sino era algo así como un misil intercontinental bélico. Entonces fue bastante preocupante en ese momento. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí lo que provocó el Sputnik es que se acelerara como lo que se conoce hoy día como la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el 57 se lanza el Sputnik. Bueno, el Sputnik dio entre 1300 y 1400 vueltas a la Tierra en órbita. Tenía instrumentos como muy complejos para ese momento, pero básicos para lo que es hoy día. Era transmisor de radio para poder seguirlo, algunos controles térmicos y demás. Y duró más o menos tres meses en el espacio hasta que cesó su actividad. Pero bueno, entre el 57, el Sputnik, y el 69, donde Estados Unidos pudo lograr llegar a la Luna con tripulación, se dio una carrera espacial impresionante. Muchos récords espaciales de esa carrera espacial los logró antes siempre Rusia que Estados Unidos. Por ejemplo, en el 61 lograron hacer orbitar al primer hombre alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin. Luego en el 63 a la primera mujer, Valentina Tereshkova. También lograron por primera vez que en una cápsula que estaba orbitando alrededor de la Tierra, un cosmonauta pueda salir al espacio y bueno, y volver obviamente. Y también lograron por primera vez, antes que Estados Unidos, colocar un instrumento en la Luna, que aterrice, alunice un instrumento en la Luna. Y además también lograron enviar una sonda por primera vez a Venus. Y bueno, el récord de Estados Unidos fue el del 69 con poner un hombre en la Luna. Pero todo lo anterior lo logró primero Rusia. Se considera más o menos que en el 69 esta carrera espacial fuerte finalizó. Y a partir de los 70 ya Estados Unidos y Rusia empezaron a colaborar en misiones espaciales. Y cabe mencionar que hoy día muchas agencias espaciales alrededor de todo el mundo colaboran. No solamente Estados Unidos y Rusia, sino que no es posible llevar a cabo estas grandes misiones espaciales que se hacen hoy día, que son cada vez más ambiciosas, sin la colaboración de muchos países, muchos recursos humanos, mucho dinero, etc. En Argentina tenemos la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Los invito a visitar su página oficial. Esta entidad depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene mucha actividad, muchos proyectos. Los invito también a visitar el canal de YouTube del Ministerio, donde hay una lista, una playlist, con las charlas que se dieron para la Semana Mundial del Espacio reciente, donde se habla de toda la actividad de la CONAE y de para qué sirven los satélites, que no me quiero extender acá, pero nos sirven muchísimo en la vida cotidiana. Así que los invito a ver esas charlas que son muy interesantes. Y también los invito a nuestro canal de YouTube del Planetario Ciudad de la Plata, donde hace muy poquito se hizo una transmisión en vivo con el lanzamiento del SaoCom 1B, donde hay personajes argentinos que están trabajando desde hace muchos años y actualmente en todos los proyectos satelitales que hay en el país. Bueno, en algunos de los proyectos satelitales que hay en el país. Y es muy interesante que puedan ver esta charla para enterarse de lo que hacemos nosotros en este área, en el país. Así que bueno, los esperamos la semana que viene con una nueva encuesta de geofísica. Cuídense mucho y que tengan buena semana.